Una de las mujeres más famosas y queridas del medio del espectáculo es Dana Paola, quien recientemente se colocó en el ojo del huracán luego de que se difundiera un vídeo de la promoción de la serie de Netflix en la que participa élite, ya que dijo que en México hay lugares donde los primos se casan entre ellos. Dana Paola aparece al lado de su compañero Jorge López, quien interpreta al hermanastro del personaje de la actriz en la serie y con el que sostiene una relación incestuosa. En el polémico vídeo aparecen ella y él defendiendo el romance que sostienen ya que hoy en día es algo que se puede ver con mayor frecuencia. Hasta ese momento todo marchaba normal, pero de pronto Dana Paola aseguró que algo similar ocurre en México y señaló a Monterrey, Nuevo León, como el sitio en donde se ve la mayoría de estos casos. Al respecto, Dana Paola refirió lo siguiente. Eso pasa mucho en Monterrey, en México, se casan entre primos y así, es una locura. Saludos hasta Monterrey. Asimismo, Dana Paola explicó que le gustaría mucho, que exista un spin-off enfocado en el personaje de ella y su pareja en la serie, ya que existe un sinfín de modos de estar delante del hecho del incesto. Como era de esperarse, Dana Paola se convirtió en el blanco de críticas de infinidad de usuarios en redes sociales, y los internautas aseguraron que ella es una mujer ignorante, ya que en Monterrey se tiene la costumbre de decirle primo a la mayoría de personas, lo que no tienen nada que ver con lazos de sangre. Que mensa estás, porque les decimos a la suegra tía por costumbre, cuando andas de novia y está piensa que en realidad son primos, entonces todos los regios somos primos, es un dicho. Que oso, no es que sean primos, así se les dice a tus mejores amigos o a sus papás les dices tíos, es una forma de decir que los ves como familia y los aprecias. ¿Qué opinas de las declaraciones de Dana Paola sobre el presunto incesto en Monterrey?